Música 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 No quiero morir, no quiero morir, no he correspondido, no quiero guerra, no quiero vivir. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. No quiero morir, no quiero morir. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! y 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